Una más de Autonativa, de Autonativa, felicitaciones, Fabiana López Ocampo, de Resistencia Chaco, hoy retira su Fiat Mobi. Hola, soy Fabiana López Ocampo, de Resistencia Chaco, Villa Don Alberto, estamos muy agradecidos con Autonativa, que cumplió en tiempo y forma, a pesar de toda esta pandemia ellos cumplieron y estamos muy contentos. En cuarentena, seguimos cumpliendo con nuestros clientes, no nos fuimos, Autonativa, seguimos acá, Autonativa, construyendo futuros.